Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Ah no perdón, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Real Royale señores Y pues bueno, el día de hoy chicos les voy a mostrar ya sabían alguna nueva actualización Que no se si ya se aplicó O no se si la vayan a aplicar próximamente dentro de este mes de febrero Pero pues bueno, supuestamente esta actualización Trae algunas cositas muy muy chidas Lo cual vamos a ver precisamente en este momento Vale, vamos a ver precisamente en este momento Y estamos aquí en la página oficial de Real Royale Que es para todas las plataformas de todas las actualizaciones que van a ver Y noticias y todo ese rollo Así de que pues bueno, vamos a echarle un vistazo rápidamente A lo que es lo más importante dentro de lo que es el juego o de la actualización No se si ya se haya hecho o de la próxima actualización que vaya a ser Ya que pues bueno, supuestamente dice aquí que 3 días antes Vale, esto fue hace 3 días supuestamente publicado Y pues la actualización La última actualización fue el día miércoles de esta semana que pasó Que si ustedes recuerdan que se van en mantenimiento Y luego al otro día pues este, como se llama Al otro día este, hicieron la actualización y todo este rollo Entonces pues bueno, van a meter lo que es una nueva actualización chicos O si no es que ya las metieron Pero bueno, la cuestión es de que en esta cuestión del parche Supuestamente van a meter lo que son las catapultas Así es señores Van a meter lo que son nuevas catapultas Que es las que estamos viendo precisamente aquí Estamos viendo lo que son las catapultas Que pues bueno, la verdad es que Si esas catapultas nada más las vamos a poder ocupar Cuando seamos pollitos Pues está súper genial Porque a veces pues bueno, ya no puedes Ya no hayas ni como poderte escapar Ni nada de eso Entonces pues bueno, igual y de alguna manera Esto nos va a poder ayudar Para poder salir volando de ahí Sinceramente Para poder salir volando de ahí Y tener una oportunidad más de seguir jugando Vale, hay que recordar que Pues bueno, únicamente tenemos 3 vidas de pollito Después de que nos hayan convertido en pollito Tenemos 3 vidas Y si se nos acaban esas 3 vidas Pues bueno, la cuarta vez que nos lleguen a matar La cuarta vez que nos lleguen a matar Ya sea bien de pollito Perdón, la cuarta vez que nos lleguen a matar Ya no vamos a reaparecer como pollito Sino ya nos van a eliminar por completo Claro, obviamente A menos que te maten Estando ya sea bien convertido en polluelo Muy bien Y pues bueno Ok, eso es sobre las catapultas Vale Es sobre las catapultas Que pues bueno, la verdad se ven súper geniales Hay que probarlas Y hay que buscarlas Porque realmente Yo no sé Sinceramente yo no sé Si ya están disponibles O apenas van a meter la actualización O no sé qué rollo Pero pues bueno Bueno, en fin Vamos con la siguiente Que pues bueno Van a meter lo que es una nueva arma Y esta arma va a ser la ametralladora Exactamente Va a ser lo que es un arma ligera Que es precisamente esta Que estamos viendo aquí Vale Que está muy chula Por cierto Está muy muy chula Y pues bueno La verdad es que el arma Se ve muy muy chingona La verdad Y pues resulta que esta arma De la ametralladora Dice que solamente va a estar disponible Ya sea bien en los cofres legendarios Y en los duendes de botín Entonces pues bueno Ustedes O la gente Para la gente que no lo sepa Los cofres legendarios Son los drops Muy bien Los cofres legendarios Son los drops Donde podemos encontrar Ya sea bien armas legendarias O ya sea bien habilidades Este Legendarias también Vale O algunas Digamos Algunas ventajas Por así decirlo Y en esos mismos cofres Podemos encontrar Lo que es esta ametralladora Yo digo que esta actualización Todavía no está Porque he abierto varios drops Sinceramente He abierto varios drops Y la verdad Y la verdad Es que Pues no he encontrado Esta ametralladora Así de que Pues bueno Y pues bueno La otra manera de poder adquirirlos Va a ser Matando a los duendes De acuerdo Es matando a los duendes Que pues bueno Obviamente para la gente Que no sepa en el juego Hay unos tipos duendes Donde pues bueno Tu vas corriendo Se escuchan la risa del duende Y tienes que ir así como que Merodeando la zona Hasta que aparezca el duende Que es el duende del botín Y una vez que lo hayas matado Pues suelta también Lo que son cosas legendarias Habilidades épicas O armas épicas Etcétera etcétera Talentos épicos No sé Vale Entonces pues bueno Igual el duende También puede traer Lo que es esta ametralladora Ligera Muy bien Ahora Otra cosa también Que pues bueno Han mejorado O más bien Que han hecho algún cambio Son las forjas Exactamente Ya que algunos recuerdan Sobre lo que es el mapa Hay una Hay una parte del mapa Que se llama cruce En ese En esa parte Es como un tipo castillo O ya se habían Como una tipo fortaleza Donde también Estaba lo que era una forja Pues bueno Resulta que la forja La han movido Vale La han movido A lo que es El lago congelado Que precisamente En el lago congelado La gente que llegó A visitar esa parte Del mapa Aquí donde pusieron Precisamente Lo que es la fortaleza O el castillo Ahí había lo que eran Unas tipo piedras Como unos glaciares Que estaban así Super altísimos Vale Ahí había como unos glaciares Que estaban super altísimos Y este Pues bueno Al parecer Parece que han quitado Lo que son esos glaciares Y han puesto Precisamente esto Y pues de alguna manera Han puesto lo que es Una forja Ahí también De acuerdo Han puesto lo que es Una forja Porque pues bueno A lo mejor dice Que desaparece un poco Más pintoresco O digamos Un poco más Llamativo Vaya Lo que es esa forja Y la van a poner Aquí lo que es En el lago congelado Para pues Que de alguna manera Pues tenga un poquito Más de visibilidad O algo más pintoresco Algo más chido En el mapa A lo mejor Una nueva zona Etcétera Etcétera Entonces pues bueno Esa forja Del cruce La van a quitar Y la van a poner Aquí en el lago congelado Junto con el castillito Vale Ahora Esto es importante Chicos Porque pues bueno Va a afectar un poquito A la jugabilidad Digo No para todos Pero si algunos Van a notar Alguna diferencia Por ejemplo En cuestión de las armas Está lo que es La arbalesta Que pues bueno Se ha incrementado La reactivación De un segundo A dos segundos En reactivación Se refiere a que Pues bueno Vas a tardar Si antes tardabas Un segundo En recargar Ahora te vas a tardar Dos segundos En recargar Lo que es el arma De acuerdo Entonces pues bueno Si no mal no me equivoco Lo que es la ballesta Esta de la arbalesta Es la ballesta Que suelta disparo Por disparo consecutivo Entonces Si antes te tardabas Un segundo En reactivar Pero bueno En recargar el arma Ahora te vas a tardar Dos segundos En recargar Lo que es el arma A también Lo que es en el rifle De francotirador Va a haber un pequeño cambio Y pues bueno La verdad es que Hay algunos jugadores Que ocupan el francotirador Pero cuando están peleando A corta distancia No hay necesidad De que apunten Porque pues el francotirador Como realmente No tiene un retroceso Que realmente perjudique A lo que es la puntería Pues bueno Entonces al momento De que ellos te disparan Sin necesidad de apuntar La bala Aún así te da O el disparo Aún así te da Y bueno Como todos sabemos El francotirador Si no tienes escudo De un disparo Te convierte en pollo Entonces Entonces pues bueno Básicamente Eso lo van a Van a aumentar Ya sea bien Lo que es un 20% Que le van a reducir Perdón Le van a reducir un 20% En la precisión Vale Sin apuntar Ok Entonces cuando Cuando ustedes Quieran disparar Ya sea bien Desde cadera Pues a lo mejor Les va a poder Les va a costar Un poquito más De trabajo En poder Apuntar al objetivo Y poder este Digamos Dar al blanco Por así decirlo Le van a aumentar Un poco Lo que es el retroceso Bueno no un poco Realmente le van a aumentar Un 20% De retroceso Entonces Otra de las cosas Chicos Es de que Pues bueno En el doten curativo Le han aumentado Lo que son los tiempos Para que pueda reactivarse En este caso Para que se pueda recargar Y lo podamos volver a utilizar Aquí en esta parte de aquí Nos están dando Lo que son los tiempos Ok Aquí ustedes han de decir Ah pero no manches Son muchos tiempos O sea que significa cada uno Bueno Pues cada uno Significa ya sea bien De acuerdo a como tengamos Lo que es el doten curativo Ya sea Vale Que anteriormente Se tardaba Cuando era un doten común Se tardaba 40 segundos En reactivarse O bueno En recargar Para poderlo otra vez utilizar Pues ahora se va a tardar 44 segundos El doten épico Se tardaba 35 segundos Pues ahora se va a tardar 40 segundos En volverse a recargar Lo que es el doten legendario Antes tardaba 30 segundos Pues ahora se va a tardar 36 segundos Y lo que es este último Es para cuando tienes Una habilidad Vale Es cuando vas a la forja Y ya sea bien Creas alguna habilidad O bueno En este caso Lo que es un perk O una runa Vale Los que crean Para los que no sepan Del juego Pues bueno Es una habilidad O un tipo perk Como en Call of Duty Que tienes un perk Para correr más rápido O para moverte más rápido O para poder saltar más rápido Bueno pues aquí es similar Vale Aquí es similar Vas a tener lo que son Estos perks Que pues bueno Algunos perks O algunas ventajas Por así decirlo Te servían O te sirven Para poder moverte más rápido Cuando estás en pollo Para Para Como se llama Regresar a tu forma natural Cuando te convierten a pollo Pues bueno Hay una habilidad Que es para Poder Digamos Reaparecer otra vez O regresar a tu forma Natural Después de pollo Hay para Para moverte más rápido Para poder cabalgar Más rápido Para daño en la cabeza Etcétera 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 Entonces Cuando tú tengas Una habilidad O una ventaja Que es precisamente Para el totem Vale Cuando tengas una ventaja Para el totem Que Por ejemplo Si antes con esa habilidad Tardaba 25 segundos Vale Ya con esa habilidad Tardaba 25 segundos Bueno Pues ahora va a tardar 32 segundos Aunque tengas esa habilidad Ok Teniendo esa habilidad Vas a tardar 32 segundos Y es que la mayoría De la gente Ocupa Lo que son los totem O ya sea bien Algunas Algunos Este Algunas Como se llama Algunas habilidades curativas Vaya Por así decirlo Aparentemente Aquí lo dicen Que nada más Se están refiriendo En cuestión del totem No sabemos Si sea igual Para lo que es La regeneración automática Que en este caso Pues la personal Vale No sabemos Si es lo mismo Para la poción Que en este caso La poción También es una habilidad Que la arrojas al suelo La arrojas al suelo Lo que es la habilidad Y empiezas a curarte Al igual que el totem Lo arrojas hacia el suelo Y se coloca Ya sea bien Como un tipo Bugabuga Vale Y te empiezas A regenerar la salud Vale Entonces Estos son los tiempos De 44 De 40 a 44 De 35 a 40 De 30 a 36 Y de 25 a 32 Muy bien Entonces Pues bueno Vale Ahora En cuestión de lo que son Los talentos Que en este caso Son los movimientos O las habilidades Quiero yo creer Que se han reducido Lo que es la duración De 1.5 A 1 segundo O sea Que por ejemplo Cuando utilizas Lo que es una habilidad Cuando utilizas Una habilidad Por ejemplo Cuando quieres utilizar La habilidad de volar Tardas 1 segundo y medio En estar volando Para que se te acabe Por así decirlo O sea Se te va a acabar En 1 segundo y medio Pues ahora Ya no te va a durar 1 segundo y medio Vas a poder volar Nada más durante 1 segundo Ok Entonces Pues bueno Se ha reducido Lo que es el tiempo Entonces Pues bueno A lo mejor Ya de alguna manera Pues va a poder Hacer menos Quiero yo creer Que a eso se refiere Porque pues bueno Dice que se redujo Su duración Entonces Pues bueno Cuando quieres utilizar Uno para poder volar Pues bueno Ya Ya no vas a poder volar Durante 1 segundo y medio Sino no vas a poder volar Durante 1 segundo Vale Y pues bueno Lo que es al alfiletero Que sigo sin saber Que es Ya lo investigue Y no lo encuentro Se redujo la amplificación De daño De 30 a 25 Entonces La verdad es que No se a que se refiere Con el alfiletero Si se refiere a las hachas O si se refiere En cuestión a las armas A las armas de cuchillo Por así decirlo Las hachas Las espadas Las hachas Que son de corto alcance De largo alcance Etcétera Etcétera O en este caso Pues hasta el martillo Posiblemente No lo sabemos Entonces Porque dice Que es cuestión de daño O sea realmente No hay algo Que sea como una Tipo de forja Vale Entonces Pues bueno Prácticamente chicos Esto para mi Es lo más importante Vale Ya de ahí en fuera Van a arreglar Algunas cosas Como las mejoras En la calidad Del producto final Que en este caso Pues bueno Son los emoticones De montura Vas a poder Van a modificar Lo que son las teclas Vale Van a modificar Lo que son las teclas En cuestión Si mal no me equivoco En Xbox Van a modificar Las teclas Para poder sacar Los emoticonos Vale O bueno En este caso El emoticon Las animaciones Otra cosa Que me llamó La atención Es de que Pues bueno Van a actualizar Lo que son las armas En este caso No las van a mejorar O sea digamos Con daño O mayor daño O mayor cadencia No Sino las van a mejorar En cuestión de la textura Eso está súper genial Que realmente Como se llama Que mejoren las armas En cuestión de la textura Eso va a estar Súper chido Porque ahora se van a estar Las armas van a estar Un poco más definidas Y era lo que yo les comentaba O sea realmente Yo digo que esta actualización Ya se aplicó Vale Yo digo que esta actualización Ya se aplicó Así de que voy a subir Un gameplay buscando La catapulta Voy a subir un gameplay Buscando la nueva El arma ligera Lo que es El castillo del lago Y bueno Todo ese pedo Entonces todo eso Lo actualizaron De hecho Todo eso lo actualizaron Y que pues bueno Otra cosa que también Me llamó la atención Es de que Pues bueno Ahora vas a poder utilizar Lo que son los emoticonos Dentro de lo que es La barca Vaya Por así decirlo Que en este caso Cuando estamos en el lobby Que estamos adentro Del zeppelin Pues bueno Vamos a poder ocupar Lo que son los emoticonos Y ya no vamos a andar ahí Como que corriendo Nada más Saltando O algunos nada más Están ahí parados Entonces ya van a poder Poder ocupar lo que son Los emoticonos Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Parece que para mí Es lo más importante Sinceramente Para mí es lo más importante Que bueno Que pusieron en el parche O que lo van a poner O van a sacar Este nuevo parche La verdad es que no lo sé Y si ya lo pusieron Pues bueno Entonces hay que buscar Precisamente todo esto De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya servido La información Y si fue así Ya sabes Un like todo ricolino Entonces Que diga perdón Un like todo Ya no sé ni lo que chingados digo Un like todo ricolino Ayuda bastante Y endulza mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Espero me puedan dejar Ahí su super like Apoyando obviamente Vale un pinche like todo ricolino Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y que también Te puedes unir Al canal de Discord Donde puedes compartir Todos tus memes O platicar con toda la banda Confitora Incluso conmigo Vale Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!